...enamorados, aunque nunca me has amado, yo lo sé ¡Está difícil, está difícil, Mariela! ¡No, a ver! ¡Mueve lo que no hay! ¡Marcela, tranquila! ¡La Manuela, ayuda a Marcela! ¡Basta el pecado! El te-de-do, un brazo del verano ¡Fuerte la palma para el rumbo! ¡Bella, bella! ¡Extraculares! ¡Linda, preciosa, hermosa, bella, bella! ¡Sí, bonita! ¡Sí! ¡Dios mío! ¿A quién me ha traído usted, Gianluca? ¡Magediche, apoyona de la cumbia! ¡Ellas son las apoyonas de la cumbia! ¡Linda, exuberantes, deseadas por todo el Perú! ¡Oiga, mírenla! ¡Cuidado, chicas, que viene ese mecajo! ¡Más, por favor! ¡Estas chicas realmente son las máster máster! ¡Esa chica ya tiene varios mundiales! ¡Pero usted cómo puede afirmar eso! ¡Es que yo tengo la bella, bella, recién están saliendo! ¡Usted ha sido el entrenador de ellas! ¡Bueno, yo eso quiero saber! ¡Vamos con la primera! ¡A quién me va a presentar, por favor! ¡Ella va a hacer que la selección disfrute hoy y mañana! ¡Con usted, Mariana! ¡Mariana! ¡Buena, Mariana! ¡Ven para acá, Mariana! ¡Ella no te va, ella está loca por mostrarte! ¡Qué sonrisa! ¡Qué sonrisa! ¿Cuántos años tiene, Mariana? ¡23 añitos! ¡23 añitos! ¡Es una bebita! ¿Y tú a qué me traes? ¡Una jugadora del Bolognesi de Tacna! ¡¿Y?! ¡Bolognesi de Tacna! ¡Bolognesi de Tacna! ¡Con ustedes! ¡¿Quién es? ¡Marcelá Luna! ¡Con ustedes, Marcelá Luna! ¡Vamos, Marcelá Luna! ¡Vamos, Marcelá! ¡Muéveno, muéveno, muéveno! ¡Vete, ella sacando! ¡Oiga, tranquila! ¿Estás jugando con Cachito Ramírez? Ella le ha preguntado a un edad, pregúntale también a él. ¡No, no, tres! ¡No, no, no! ¡Mariela, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Morionita Blues! ¡Morionita Blues! ¡Morionita Blues! ¡No sé cómo le dicen! ¿Cómo le dicen? A ella le dicen horno microondas. ¿Por qué? Porque calienta, pero no cocina. Un momentito, yo doy fe que los hornos microondas también cocina. ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ya se atuvo! ¡No, vamos a ver! Vamos con lo que realmente saben hacer, que es cantar. Vamos, hijita, una cancioncita. ¡Ay, ya se atuvo! ¡Ahora, pues, Marcela! ¡Sometimes you make me blue! ¡Marcela! ¡Qué bonito, qué bonito! En realidad, sí, yo sentí los, yo sentí los agudos, pero pensé que ibas a ir con una cumbia, pero bueno. Dice, ya te olvidé. ¡Epa! Vuelvo a ser libre otra vez. ¡Ay, ay, ay! Vuelvo a volar hacia mi vida, que está lejos y prohibida para ti. ¡En coro! Me enseñaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. ¡Cuántalo, Marcela, qué bonito! ¡No, ya se atuvo exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé! ¡Vamos con el marido, se cae! ¡Vamos con el marido, se cae! ¡No, no, 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 no. La paja, la paja, la paja, tranquila, estás haciendo lo mejor de la paja. Tranquila, 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 Marcela, que... Yo soy tu hija, esa. ¡Marcela, mamma mía! ¡Punto para las apollonas de la cumbia! ¡El pulpo se lleva a las apollonas! Me van a disculpar, pero acá en el set tenemos un jurado estrictamente profesional. Así es. Porque nosotras somos las apollonas de la cumbia. Y ustedes... ¡Y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. ¡Suscríbete al canal!